El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe. El coro dice, se baña el palomo y la golondrina en las aguas claras del río Culepe.